Quizás se le olvidó que los besos más humildes le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada y eso quedó en el ayer Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez y ya tuve Quizás se le olvidó de ser que me querían esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y al cuerpo Quizás se le olvidó Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a tus besos que son prisioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tu verás que no es igual No vas a lamentar Y se se le olvidó Y se se le olvidó De los besos más humildes le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada y eso quedó en el ayer Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez y ya tuve Quizás se le olvidó Quizás se le olvidó Decir que me querían esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y al cuerpo Quizás se le olvidó Ay, mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son Yo no me lo hiciera tan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tu verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!